Nuevas noticias sobre las Danaides. Atención, que es el tema de que se habla en todos los noticieros. El rey Velo gobernaba en Kenis de la Tebas egipcia. Era Velo hijo de Libia y Posidón y hermano mellizo de Agenor. La esposa de Velo, Anquinoe, le dio mellizos que se llamaron Egipto y Danao. A Egipto se le dio por reino a Arabia, como su nombre lo hacía prever. Pero subyugó también la región de los Melámpodes, que no es otra que la región de Egipto a la que dio su nombre. Melámpodes quiere decir los de pies negros. Tuvo, Egipto, 50 hijos, ni uno más ni uno menos, de distintas madres. Libias, árabes, fenicias. El otro hermano, Danao, enviado para que gobernase Libia, tuvo a su vez 50 hijas. Qué curiosidad. Llamadas las Danaides, nacidas también de varias madres. Las Danaides eran todas hermosísimas. Ah, cuando murió Velo, los hermanos mellizos se pelearon por la herencia. Y como gesto conciliador, Egipto propuso un casamiento general, y acaso incestuoso, entre los 50 príncipes y las 50 princesas. Dice, qué tanto, qué tanto nos casamos. Los 50 príncipes, que son mis hijos, con las 50 princesas, que son tus hijas. Pero Danao, que sospechaba un complot, no quiso aceptar. Y fue a ver un oráculo, oráculo que confirmó sus temores. Porque el oráculo le dijo que Egipto se proponía matar a todas las Danaides. Entonces, Danao se afirmó en su decisión, y se dispuso a huir, a huir de Libia para evitar males mayores. Con la ayuda de la diosa Atenea, construyó un barco para él y sus hijas, y navegaron rumbo a Grecia, pasando por Rodas. Desde Rodas, anduvieron por el Peloponeso y desembarcaron cerca de Lerna, donde Danao anunció que había sido elegido por voluntad divina para ser rey de Argos. Y bien llegó, ¿eh? Dijo, buenas tardes. Fui elegido por voluntad divina para ser rey de Argos. Argos, el rey Argivo, Gelanor, Argivo es el gentilicio de Argos, y Gelanor el nombre del rey. Gelanor se rió de esa pretensión, dijo, ¡eh, eh, eh! Pero sucedió que al día siguiente, un lobo descendió de las montañas, y atacó a un rebaño que pasía cerca de las murallas de la ciudad. El toro principal de aquel rebaño apareció despedazado, y los Argivos interpretaron eso como el anuncio de que Danao se apoderaría nomás del trono con las armas, si se le oponía resistencia. El resultado del mensaje del lobo, atribuido desde luego a los dioses, que puede pensar uno cuando inmediatamente después de desembarcar un señor que dice haber sido designado por los dioses como rey de Argos, es despedazado el toro principal del rebaño que pasía junto a las murallas de la ciudad del mismo nombre. Pues que los dioses han intervenido para confirmar los decides de aquel recién llegado. Bien, este mensaje entonces convenció a Gelanor, el rey, de abdicar pacíficamente. Y dice, bueno, está bien, ya que los dioses certifican lo dicho por este hombre, prefiero rendirme ahora antes que encima me maten. Y Danao empezó a gobernar, y llegó a ser un gobernante tan poderoso que todos los pelazgos de Grecia se llamaban a sí mismos Danaos. Dicen que sus 50 hijas ayudaban a su padre sin descanso. Cuando Danao llegó a Argólida, este país sufrió una prolongada sequía, ya que Posidón había secado todos los ríos y arroyos. Y ellos enojaron van a saber por qué. Y un día Danao envió a todas sus hijas en busca de agua, con la orden de aplacar a Posidón por cualquier medio. Aplaca y melón. Posidón era el dios de los mares y por lo tanto también de las aguas. Es decir que las sequías las causaba Posidón. Una de ellas, una de las chicas, no una de las sequías, una de las hijas de Danao, llamada Amimone, andaba persiguiendo a un ciervo por ahí y molestó sin querer a un sátiro que dormía. El sátiro se levantó de un salto y trató de violarla. Pero Posidón, a quien la chica invocó en su desesperación, apareció y arrojó su tridente, el clásico tridente de Neptuno, que no es otro Posidón. Arrojó su tridente al violador. El tiro no fue muy bueno y el tridente se ensartó en una roca. El sátiro rajó, de todos modos. Amimone, agradecida, ofreció sus encantos al dios. Esa es la que estamos. Y este, Posidón, agradecido también, arrancó el tridente de la roca y de los orificios brotaron tres corrientes de agua. El manantial, llamado ahora Amimone, es la fuente del río Lerna, que tiene la propiedad de no secarse jamás. Enterado a Egipto, el otro hermano, el padre de los cincuenta hijos, de lo bien que le iba el hermano en Argos, se agarró la envidia, la agarró. Y mandó a los cincuenta hijos hacia aquel reino y les prohibió que volvieran hasta que hubieran castigado a Dánao y a toda su familia. Muy bien, llegaron los muchachos, volvieron a hablar con Dánao y les suplicaron que revocara su anterior decisión y les permitiera casarse con sus hijas. En realidad hacían esto con el propósito de matarlas a todas en la noche de bodas. Dánao volvió a negarse y entonces los hijos de Egipto pusieron sitio a la ciudad de Argos. En la ciudadela de Argos no había fuentes de agua, porque el manantial de Amimone no llegaba hasta allí. Entonces Dánao y sus hijas comprendieron que la sed los obligaría a rendirse. Por fin, luego de sufrir mucho tiempo el sitio, Dánao prometió hacer lo que pedían los hijos de Egipto. Muy bien, vamos a ser casados. Y se concertó una boda conjunta. Dánao formó las parejas en base al parecido de los nombres. Así Clite, Sténele y Crícipe se casaron con Clito, Sténelo y Crícipo. Nada de andar eligiendo, que esta no me gusta. Pero si no vio cómo es, ¿no? Ah, yo canté primero. A mí me gusta más la morocha. Sí, ¿no? La otra que... y así. Sí. No. Dice, cada cual se casa con la del nombre parecido. ¿Cómo estará Gabriela y Alejandra? En el banquete de bodas sucedió algo horrible, sucedió. Dánao distribuyó en secreto algunos alfileres que sus hijas ocultaron en el cabello. Y a medianoche, cada una de ellas clavó el suyo en el corazón de su marido. Los ensartaron como churrasco de croto. Y luego, para completar, para darle color al guiso, los decapitaron. Les cortaron la cabeza. Pero a Dánao, la estratagema no le salió del todo bien. Una de sus hijas se enamoró del tipo que le había tocado y quedó vivo. Siguiendo un consejo de la diosa Artemis, la hija de Dánao, cuyo nombre era Hipermestra, salvó la vida de Linceo, su marido, cuyo nombre no parece demasiado similar al de Hipermestra. Si hay un nombre diferente de Hipermestra, ese es Linceo. Fue el último a elegir. Sí. Pero además, sí, se tratan de... Quedaron, tres o cuatro quedaron que no se parecían ni por casualidad. Y si no, vamos a estar todas las noches. Agarrá cualquiera. Agarrá cualquiera. Que agarra, agarra. A suerte y verdad. Señor. Que mujer mejor. Y Hipermestra dicen que salvó la vida de Linceo porque éste... ¿Otra vez? Había respetado su virginidad. La muchacha lo ayudó a huir de la ciudad y le suplicó que encendiera un fuego para hacerle saber que se había puesto a salvo. Ella contestaría del mismo modo desde la ciudadela. Desde entonces, los argivos todavía encienden anualmente unos fuegos en conmemoración, o en conmemoración quizá, de ese pacto de amor. Muy bien, al amanecer, Danao, por una alcahuetería, se encargó de... se enteró, digo, de la desobediencia de Hipermestra. Y esta chica fue sometida a juicio. Casi la matan, pero al final los jueces la absolvieron. Las cabezas de los hombres asesinados, 49, fueron enterradas en Lerna. A sus cuerpos les rindieron honores fúnebres en Argos. Ese es todo un lío, porque había que ir a dos velorios por cada. Las Danaides, luego del enorme asesinato, fueron purificadas por Atenea y Hermes, y pensaron que de esa forma quedarían libres de toda pena. No fue así. Los jueces de los muertos, en el infierno, las condenaron a la tarea interminable de transportar agua en cántaros perforados. Barriles sin fondo. Linceo e Hipermestra pudieron unirse. Y Danao, después de haber decidido casar, no en el infierno, sino vivos, Danao, después de haber decidido casar a sus otras hijas, pidió que se presentaran pretendientes en concursos. Las casó de nuevo, ya que quedaron viugas justo en la noche de boda, pobrecita. Y pidió que se presentaran pretendientes a un concurso. Propuso que se corriera una carrera matrimonial, partiendo de una calle llamada Afeta. Correrían 49 postulantes, quienes según el orden de llegada, tendrían derecho a elección. Como no pudo encontrar suficientes hombres dispuestos a arriesgar su vida, casándose con unas asesinas, imagínense, yo no hubiera corrido. Bueno, corrieron unos pocos, pero cuando pasó la noche de bodas sin que nadie muriera, al día siguiente se presentaron otros y hubo otra carrera. Pero a estos últimos corredores, las Danaides los aceptaron con resignación y poco entusiasmo, porque conjeturaron que eran hombres que procuraban solo adueñarse de las riquezas de las princesas y que no estaban dispuestos como los primeros a correr riesgo alguno. El hombre que no está dispuesto a que yo lo asesine en la noche de boda, que mejor que ni me diga nada. Un hombre que se precie debe estar dispuesto a que yo lo mate, dijeron las Danaides. Bueno, al poco tiempo de la competencia Nuxiachi, se presentó el INSEO en Argos, aquel del fuego, ¿no? El novio de Ipermes, el que había respetado su virginidad, permítanme. Se presentó y dice, bueno, voy a matar a Dana, y lo mató. Y dice, voy a reinar en su lugar, y reinó. Algunos mitógrafos dicen que de buena gana hubiera matado a todas las cuñadas para vengar la muerte de sus hermanas, pero parece que los nuevos maridos no se lo permitieron. Dice, un momento, dice. Esta mujer la mato yo, y dice, para eso... Para eso me cae yo, yo soy el marido. Esta mujer tiene marido, porque la mato yo. Que al pibe lo pago yo. Este, y al pibe lo pago yo. Qué lindo tango. Un tango que había escrito usted. Un tango que había escrito yo, que se llamaba, al pibe lo pago yo. Extraordinario. Bueno, el caso es que no mató más a nadie. Otros aseguran que efectivamente las mató, sin embargo, y que junto a su esposa, hipermestra, gobernó mucho tiempo en Argos. Lo cierto es que no fue feliz. Sabía que a su muerte, de algún modo se enteró de que el veredicto infernal ya estaba preparado. Y que le esperaba el mismo horrible castigo que le había tocado a las Danaides, a saber, llenar toneles sin fondo. Linceo permanece hoy en los inviernos, justamente en esa tarea, ¿no?, muy fructosa, de llenar toneles incompletos. Entre tanto, Egipto había viajado a Grecia, pero cuando se enteró de la muerte de sus hijos, se fue a Aroe, donde murió solo y viejo. Y fue enterrado en Patras, en un templo de Serapis. Pero bueno, que no le puede importar, ¿no? Estas son las cosas que quería yo contarle, de las Danaides. 50 hermanas, una más asesina que la otra. ¿A quién quiere dedicar la charla? A Nimone. ¿A quién? A Nimone. La que consiguió el agua. La que consiguió el agüita. Bueno, ¿usted quiere? Sí, sí, sí. Yo no sé realmente, ¿no? Porque es una familia. Yo a las madres de los chicos y de las chicas, de las que no se dice nada, ¿no? Que no las llevaron de viaje, no las consultaron para nada, no las invitaron al casorio. A esas 50 madres y 50 otras madres. A esas 100 madres. En el nombre de lo que ha quedado en la historia. En el nombre ni siquiera ha quedado en la historia. A esas 100 madres. Y a los que se anotaron en la carrera que organizó a los primeros. En la primera. En la primera, los 7, 8 de la primera carrera. Sí, claro, pretender el amor sin correr riesgo no vale. Claro, claro. Al que entró último en esa carrera, que fue más peor al que el que entró primero en la otra. Claro, elegió primero. Bueno, hablando de carreras, hemos elegido el tango que se llama NP para ilustrar esta charla. Ya que NP quiere decir no placer. Está dedicado a este tango. Al que en la segunda carrera entró. Allá, más atrás del puesto 40. Después del 30, 35, ya empezaban a venir las gordas. Bueno, le tocaban las mayorcitas. Claro. Bueno, el tango NP va a ser cantado por El Mundo Rivero, con acompañamiento de guitarras en el que se adivina a nuestro querido Roberto Beneta. Adelante. Un. 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 ¡Gracias!